¿Qué es una empresa social biotecnológica? Comagrande es una empresa social biotecnológica. Lo que usamos es tecnología recombinante. Usamos un montón de soluciones y herramientas que están probadas y desarrolladas con distintos usos de una manera distinta. En Totoras lo que estamos haciendo es transformando una planta de tratamiento de excluentes en una fábrica de productos de alto valor agregado. Es decir, transformamos un desperdicio, algo que no queremos ver y que tiene un impacto fuertemente negativo, en bioetanol o plásticos biodegradables y un montón de sus productos que también tienen un valor interesante. Pero la ecuación no termina ahí, sino que también estamos trabajando con comunidades vulnerables o vulneradas para poderlas ingresar dentro del sistema laboral y a su vez limpiar agua. El sistema completo es un ganar-ganar para todos. En Totoras empezamos a trabajar en el mes de julio. Estamos escalando de aproximadamente unos 80 a 90 metros cuadrados que tenemos actualmente a 40.000 y la idea es que en el próximo año esté funcionando completamente. Tecnológicamente lo que usamos es las aguas servidas como fuente de nutrientes. A esas aguas servidas le agregamos un consorcio bacteriano que desarrollamos previamente como emprendedores en conjunto con un laboratorio de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Luego esas bacterias empiezan a degradar los efluentes y le agregamos las lentejas de agua. Las lentejas de agua son unas plantitas muy chiquititas con propiedades muy interesantes. Pueden duplicar su masa día a día. Al aumentar tan rápido de volumen, lo que hacen es consumir nutrientes y van depurando las efluentes. Sumado a todo eso, las lentejitas de agua tienen una segunda propiedad que es acumular almidón. El almidón es la fuente para obtener los productos de alto valor agregado por fermentación, ya sea el biotanol o los plásticos biodegradables. En conjunto lo que es lograr es aumentar biomasa, depurar agua y generar por fermentación los productos de valor agregado. Es la primera vez en el mundo que se utilizan todas las herramientas en conjunto. Si estaban desarrolladas las lentejas de agua para tratamiento de efluentes, si sabíamos que hay muchos productos biológicos que pueden depurar efluentes, pero nunca estuvieron en conjunto. Sabíamos también cómo llegar a ser plásticos biodegradables o biotanol, pero actualmente se usan a partir de comida. El diseño de mamagrande es reemplacemos el modelo de comida y utilicemos cosas que no tengan valor alimenticio, pero sí que tengan la capacidad de producir estos bienes o servicios de otra manera. En Totoras vamos a proyectar una planta de biotanol de aproximadamente unos 30.000-50.000 litros de etanol al año, que es suficiente como para hacer unos 300.000-400.000 kilómetros. Todo esto se genera en 4 hectáreas de lagunas. Además, a futuro y en los próximos tratamientos de efluentes que vayamos a intervenir, vamos a ir a ácido láctico, que es la fuente y el insumo principal, y diría hasta crítico, en la parte de producción de plásticos biodegradables y compostables. Esto transformaría a Rosario en la primer sede de una fábrica de biomasa, un tratamiento de efluentes que pasó de ser una fábrica de residuos a una fábrica de productos, y además de todo eso, incorporando a todos los actores del sistema, gobiernos, universidades y demás. Cuando uno transforma la biomasa, las lentejitas que se fueron duplicando día a día, eso se fermenta, lo que se fermenta es el almidón que contienen dentro, el resultado es un pellet y biotanol, o un pellet y ácido láctico. Ese pellet, por su composición, tiene un alto contenido proteico, comparable al de la soja, incluso en algunos casos mejores, y lo que se puede hacer es generar alimento balanceado. Está comprobado que se les puede dar a bovinos, ovinos, cerdos y demás. Ya hay estudios, incluso sacamos. El modelo que nosotros estamos buscando es detectar emprendedores, científicos, investigadores, por otro lado, que en conjunto puedan generar valor social, ambiental y económico. Por eso es que creemos en el modelo de empresas sociales, que a nuestro entender es una innovación sobre la sociedad civil organizada, o las asociaciones civiles tradicionales, y la empresa tradicional, porque son organizaciones que buscan remediar problemas sociales o ambientales, utilizando mecanismos del mercado. O sea, son sostenibles económicamente porque producen servicios o productos que venden para satisfacer demandas o solucionar problemas ambientales, o de comunidades postergadas o vulneradas. Este modelo de empresas sociales es como no en Argentina, lo estamos apoyando, lo estamos difundiendo. Acá en Rosario estamos tratando de hacer un polo fuerte. Y es así donde empezamos a detectar emprendedores, emprendedores, y los empezamos a sumar, ¿no? Lo que le falta, lo buscamos en el mercado. El caso de Mamá Grande para mí es paradigmático porque junta lo social con la academia o con lo científico, que muchas veces no se lo ve en conjunto. La verdad que las cabezas que traen las próximas generaciones, de chicos, de personas, traen ya en el ADN esto de cómo unir las cosas y tener visiones más solísticas de la realidad y no visiones tan reduccionistas. Y en eso creo que es importante el trabajo con las universidades, el trabajo con el sector social y con las empresas, ¿no? O sea, si no trabajamos en conjunto entre los tres sectores, nadie se va a salvar solo.